¡Es la hora de cazar! ¡Nadie puede esconderse de mí! ¡Nerd! ¡Morirás por Snoo Snoo! ¡Ay, wey! ¡Ay! ¡Una tibreza perfecta para cazar! ¡Ah! ¡Es el de cagas a unos rex! ¡Ah! ¡Sáquese! ¡La que se lo va a comer! ¡Soy yo! ¡Solip! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡El dijo que nos vamos a cazar! ¡Emilia! ¡Hoy se come! ¡Gracias!